Estoy con mi hermano aquí Está súper divertido Y él no sé qué está haciendo, ¿vale? Estamos en YouTube con mi hermanito Vale Ok, va a seguir grabando Él porque ahora yo tengo que ir a hacer una tarea, ¿ok? Anda ¿Se va a poder dejar esto donde la puerta? Dámela Dámela Hola No sé dónde la puerta